Hola, bueno, ¿por qué el yoga de las emociones? Voy a empezar explicando con una definición que propone Ayangar que dice El yoga libera de los pesares de la vida, de las enfermedades y de las fluctuaciones de la mente Me gusta que pone acá como esta situación, los pesares de la vida como quizás esas situaciones difíciles Dice de las enfermedades y de las fluctuaciones, ¿no? Entonces acá me da como una pista de que cuando a uno le cuesta resolver alguna situación externa, somatiza Es decir, se produce en el cuerpo un desbalance, que en realidad no es más que la búsqueda del mismo cuerpo de poder sanarse Y esto también tiene que ver con esta cuestión de que el cuerpo grita lo que el alma calla Porque nosotros podemos decir que estamos muy bien, todo bárbaro Pero si el cuerpo está mostrando un desbalance, está mostrando algo que quizás no está tan bien como nosotros creemos Y también suma esto las fluctuaciones de la mente Entonces cómo nuestra mente participa en esto de las enfermedades con las interpretaciones Que puede hacer a partir de lo que nos va sucediendo Después dice, proporciona serenidad y compostura Y un estado de unidad interior a las distintas batallas que hemos de liberar en nuestra vida Nos habla de que nos lleva a un lugar de serenidad y de quietud en las batallas que hemos de librar En realidad tiene que ver con este propio trabajo interno de empezar como a buscar esta unidad interior Y trabajar nuestras propias dualidades, activando nuestro observador, ¿no? Es como somos seres duales, por eso es que tenemos muchas veces para saber que es la felicidad tuvimos que haber pasado por momentos tristes Es como estamos todo el tiempo, ¿no? Del enojo a la alegría, del amor al odio, del miedo al coraje Pasamos de la culpa al disfrute Hay una cuestión acá como dual que estamos trabajando Y que la idea es como integrar en esta propia dualidad Y es en esa búsqueda de ecuanimidad Y después sigue diciendo Es el arte de conocerse a uno mismo y de conocer la verdad eterna Está relacionando la verdad con el conocerse a uno mismo, ¿no? Y realmente yoga es el arte de conocerse Yo siempre digo que así como somos en la práctica, somos en la vida Si por ahí somos demasiado laxos, por ahí somos demasiado flexibles Y nos cuesta ser firmes y decir que no Y a veces cuando estamos muy duros Nos cuesta como soltar nuestras estructuras, ¿no? Entonces, esto Como somos en la práctica, somos en la vida Y si podemos ir modificando nuestras prácticas Vamos a poder ir modificando cuestiones en nuestra propia vida Y después sigue diciendo El yoga es el estudio de funcionamiento del cuerpo, de la mente y del intelecto En el proceso de alcanzar la liberación A ver, el estudio del funcionamiento del cuerpo No solamente vamos a estar estudiando anatomía, por supuesto Y sabiendo cómo funciona el cuerpo Sino también haciendo la experiencia de qué pasa cuando trabajo desde el cuerpo Y cómo esto va modificando mi mente Y cómo modifica también el intelecto Y habla del proceso de liberarlo, ¿no? Creo que la liberación está relacionada también con estos patrones Que solemos repetir, que vienen muy arraigados Y la práctica del yoga nos ayuda a ir soltando estas memorias Vamos a ir viendo en la formación Cómo las emociones tienen mucho O en realidad la memoria tiene mucho de emocional Entonces, frente a una situación determinada Se nos dispara una emoción Porque nuestro cuerpo tiene memoria Y esa memoria no solamente son de cosas que nos han pasado a nosotros También cosas que tienen que ver con nuestra familia Con nuestra sociedad, con la cultura El yoga va de alguna manera a través del trabajo físico De las posturas, de la respiración, de la meditación De todas las herramientas que nos proporciona esta ciencia milenaria Que produce muchos efectos Nos va llevando en camino a realmente liberarnos Y a encontrar ese estado de beatitud O de felicidad, podemos decirlo así O de plenitud, si queremos De saber que no es que nunca más no va a pasar nada Porque la vida es como cuando estamos internados Cuando estamos vivos, vamos a ir viendo en la pantallita Que el corazón sube y baja, ¿no? En cambio, si fuera una línea tú Es porque ya estamos muertos Entonces, la vida no es que no nos va a pasar más nada Las cosas siguen sucediendo Pero puedo tener, puedo ver esa situación O puedo enfrentarla desde un lugar de ecuanimidad, de calma Donde en realidad no me escapo de lo que siento De mis emociones Sino que puedo estar ahí y sostenerla Igual que cuando sostengo una postura Que quizás es difícil Puedo observar a mi mente queriéndose ir de esa postura ¿Sí? Entonces, como que el trabajo que nosotros hacemos Desde este abordaje Es tomar la práctica Como una herramienta muy poderosa De autotransformación Y bueno, y es acá donde vamos a ir Profundizando Aprendiendo a gestionar nuestras emociones A gestionar nuestras emociones A partir del cuerpo Del reconocimiento de la emoción De poder mirarla Y de poder asistirnos Cuando viene cada una de estas emociones Vamos a profundizar en el siguiente video ¿Qué son las emociones? Y cómo se relacionan con los chakras ¿Qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Gracias por ver el video.